¡Vamos, amigos! ¡Tenemos que alcanzar a Scooby-Doo! Ningún lugar. En medio de ningún lugar. Scooby-Doo encontró al pequeño coraje. ¡Soy yo! ¡Son mis amigos! ¡Hola! Y un sinfín de aventuras. Este lugar es completamente extraño. ¿Por qué el agua está cayendo hacia arriba? Ahora. Nunca había visto cigarras así de grandes. Pasan más cosas raras y misteriosas per cápita aquí en ningún lugar que en cualquier parte del mundo. ¡Está en nuestra bandera! Papitas. Disfruten. ¡Sí, señora! No hay ningún lugar al cual corren. Los insectos crecen de manera insólita en estos rumbos. Y ningún lugar donde esconderse. ¡Soy en la distancia! ¡Ay, gracias! ¡Tenemos que salvar a Scooby-Doo! ¡Tenemos que salvar a Scooby! Maestros. Necesito más mostaza. Ay, discúlpenme. Debe ser algo que comí.